y vamos a tomar camino, este camino que se desconocen hay que agarrar mucho la plaga y vamos a ir a visitar a Elmer y a El Salvador Plus hola Johanna, se siente bien raro verte de este lado caminar para acá de verdad hasta yo siento raro buenos días, de verdad se siente raro verte de allá para acá caminar hasta yo siento un poquito raro también ya te acostumbrarás sí, ya poco a poco es difícil los primeros días y los primeros meses sí, porque imagínese vivir 40 años prácticamente en esa otra casa y toda mi infancia casi y luego más que nada lo sentimental, me imagino a tu mamá cómo está sí, ella está un poquito así todavía, pero ya se va a acostumbrar ay Dios, a mí me duele, se parte el corazón de imaginarme cómo está tu mamá tanto tiempo viviendo a tres pasos de la sede y ya estamos un poquito lejos y ahorita ella es un poco más lejos, pero igual ella está feliz pues porque ya estábamos en otra casa más diferente muy bonita muy hermosa también ya a la distancia luego se acostumbra a uno ajá, ya eso ya y luego luego le vas a tener amor a esta nueva casa ajá bueno, Johanna hay que echarle más para allá para para la sede listo para el lodo sí, ya listo, listo bueno, nos estamos viendo va, va si ya vimos a Johanna que viene de su nueva casa es bonita y nueva casa entonces seguimos para con Elmer a la ciudad El Salvador Plus y aquí vamos a agarrar la esquina a la izquierda donde nos vamos a encontrar con la casa de las no, aquí no es la casa de la no es la casa de las muñecas aquí es la calle o la cuadra de los del Salvador 4K vengo así porque vengo filmando y viendo las las piedras allá vive enano y acá está la casa de los muchachos de Armando Norma Johanna Normita y la que va a ser de la casa de Beso y para allá derecho está la sede de El Salvador Plus pero ya vamos la casa de Beso ya va avanzada ya lleva un buen avance en la calle de los 4K y seguimos caminando rumbo a la nueva sede El Salvador Plus y pues ya llegamos a la sede de entrada te reciben con este tipo parque con un caminito luego césped un lado césped de otro y esto vendría siendo la entrada principal esta es la entrada principal y allá está la sede la nueva sede de El Salvador Plus yo con mucho gusto lo hago me pidieron que viniera aquí con El Salvador Plus y pues yo encantado yo encantado de venir a mostrarles la nueva sede se me dificulta un poquito estar usando el teléfono así sin estabilizador ahí me disculparán todo el movimiento que hago todo el movimiento que hago pero esta es la nueva sede esta es la nueva sede disculpenme los movimientos brutos por favor no traigo estabilizador entonces perdónenme si se mueve mucho el teléfono y aquí ya vamos caminando de nuevo para la sede miren aquí empieza gracias al área verde su caseta de vigilancia camino también por allá la fuente la mega fuente y a los muchachos porque vamos a ir a grabar bueno van a ir a grabar ellos se me hace que al campo aquí está el salvador plus ya está elmer ahí está la plaga completa y esto está la sede la grandísima me voy a irme un poquito más lento para que no se vayan a a marear porque no traigo estabilizador ya está huesos vamos a ver que vamos a grabar hoy que van a grabar ya están contentísimos los muchachos porque ya van a empezar a grabar entonces y vamos a ver el mega magno el lugar que hicieron el mega miren yo sé que igual ya lo vieron de ustedes por el canal elmer pero eso lo están viendo por mi canal allá están los cuartos allá está el gimnasio pues esto es el magno lugar que hizo elmer para el canal del salvador plus espero que les guste claro que ya lo han visto ustedes en los canales de elmer por supuesto elmer plus pero ahora están viendo por mi canal y espero que también les hayan gustado los saludos de los chicos que pudimos entrevistar porque de repente se pone difícil la situación y todo mundo se cansa entonces esto es la sede del canal el salvador plus entonces nos estamos viendo muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima bye 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 Gracias.